¿Sabes lo que es un servicio notarial digital? Bueno, así como hoy en día la digitalización nos ha abrazado a todos y en este momento están viendo este video y que yo estoy hablando con ustedes, ocurre igual con los servicios notariales. ¿Cómo era tradicionalmente? Bueno, las personas que deseaban suscribir una escritura, cualquiera sea su contenido, lo redactaban, lo presentaban ante un notario, una persona pública que da fe de que esas personas que firman en realidad son quienes dicen ser y que ese es el contenido de ese instrumento. Pues con estos avances eso puede hacerse tanto con la firma electrónica que daría esa misma fe de que las personas están firmando, pero también hay digamos algo intermedio utilizando a los notarios, a los servicios notariales quienes van a verificar que las personas que firman son efectivamente ellas y ese es el documento que están firmando. Pues recientemente hemos estado en contacto con servicios notariales virtuales en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que si tienes la necesidad de suscribir un documento que tenga efectos en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, no importa tu nacionalidad e incluso si no estás en los Estados Unidos, puedes hacerlo. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, sencillo. Existen varios servicios que puedes contratar. Desde la notaría electrónica, también tenemos la notaría online y también, más importante aún, la notaría internacional. Quienes van a firmar el documento no necesariamente han de estar en el territorio de los Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo que tengas conexión a internet, podrás hacerlo. Y lo más importante, no necesariamente debes ser ciudadano de los Estados Unidos o de Norteamérica. Cualquier persona puede firmar estos documentos, incluso en cualquier idioma, el español, que es el caso nuestro. Pero ¿qué pasa si queremos que tenga efectos esos documentos fuera de los Estados Unidos? También puedes tener el servicio de apostilla. Ese documento se firma notariado y luego se envía a que tengan el servicio de apostilla y puede hacerse valer en cualquier lugar distinto a los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, etcétera. ¿Qué por lo general hace las personas que firman un documento que tenga validez en los Estados Unidos o para qué se usa? Bueno, poderes o venta de un resort, autorizaciones para un banco, para alguna declaración que te pida alguna autoridad de allá. Lo puedes hacer sin necesidad de ir para los Estados Unidos o si estás allá, lo puedes hacer también online. ¿Cómo lo vas a hacer? Sencillo. Vas a aquí abajo, donde vas a conseguir este video, vas a conseguir también un enlace en el cual podrás entrar directamente y hacer directamente tú esas gestiones. Aunque si necesitas también asesoría y ayuda, porque la página está en inglés, déjame advertir eso. Pero si necesitas asesoría o ayuda, puedes escribirnos y podemos ayudarte. Espero que esta información sea de tu interés y sea de utilidad para poder sobrellevar otras operaciones que a veces son muy difíciles en nuestros países. Y si los documentos, como hemos señalado, tienen que hacerse valer en otro país distinto de los Estados Unidos, en el caso de que quieras requerir alguna apostilla o directamente en los Estados Unidos, esta es una buena opción.